¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Senadora Nacional, Plan Nacional de Emergencia Hídrica Matías Tombolini, Economista El relato versus los números del gobierno de Macri Respecto de la posibilidad del ingreso o no del limón a los Estados Unidos El gobernador de la provincia dijo que poca información tiene por el momento Lo único que sabemos es lo que salió en los medios, digamos Pero no tenemos otra información oficial, digamos Estas son iniciativas que desde el gobierno de la provincia La venimos impulsando desde que asumí la gestión Yo viajé ya cuatro veces a reunirme con los funcionarios de Estados Unidos Con los secretarios, bueno, ahora están poniendo el nuevo secretario de Agricultura Así que también vamos a... Si hay que volver, vamos a volver Vamos a llevar de nuevo toda la documentación que haga falta Pero bueno, es un tema que para Tucumán es muy importante Así que nosotros vamos a seguir insistiendo con el ingreso del limón a Estados Unidos Porque eso representa trabajo para Tucumán Y todo lo que tenga que ver con lo que es el trabajo Ahí va a encontrar al gobierno de la provincia al frente de todas estas iniciativas El gobernador además se refirió al inicio de la zafra Y marcó lo importante que es para la economía de la provincia Esperamos tener una zafra buena Una zafra que genere muchas oportunidades Que genere trabajo Y que genere también esta dinámica económica Que es la que hoy necesitamos Hoy la caña de azúcar no es solo azúcar para Tucumán También es bioetanol También es producción de energía También tienen que ver con varios capítulos que se están desarrollando Bueno, todo tiene que ver con todo Por eso hoy acá con la industria del software está empezando la zafra En poco tiempo más el tema de los limones También ya va a empezar Bueno, eso genera una dinámica productiva en la provincia Que hace a que el año pasado Tucumán sea de las dos o tres provincias De acuerdo a los indicadores a nivel nacional Que crearon empleo, que generaron más puestos de trabajo Y acá hablamos de exportación y Tucumán está liderando El año pasado fue récord a nivel de exportación Es la primera vez que Tucumán genera más de mil millones de dólares De exportación de productos tucumanos Los legisladores de la oposición decidieron pedirle al gobernador de la provincia Que intervenga la comuna de la Madrid Sí, le hemos planteado al gobernador Manzur Que intervenga por 60 días la comuna de la Madrid Porque creemos que hoy la figura del actual delegado comunal Lejos de generar condiciones de paz social Que permitan que se reorganice esta comuna Que debe empezar de cero Genera el delegado comunal un grado de conflictividad tremendo Por muchas razones Primero por las cosas que los vecinos vienen diciendo Desde que se han producido las inundaciones Que lo responsabilizan de no haber avisado oportunamente Lo cual hubiera posibilitado que los vecinos salieran de sus casas con tiempo Salvaran algunas cosas Luego ya producida la inundación No ha estado a la par de los vecinos Sino que por el contrario directamente no estuvo en el lugar Y además de esto hay otra cuestión que es muy grave Si nosotros miramos el tribunal de cuentas Y el registro de sanciones Encontramos que durante 4 años Este delegado comunal Ha sido sancionado porque no ha presentado Las rendiciones de cuenta de los fondos que han llegado Específicamente para obras de infraestructura Entonces pensar que Suceda lo mismo Que lleguen fondos que son necesarios Para que salga adelante La comuna de la Madrid Y que pueda pasar lo mismo Realmente es un peligro muy grave Entonces a quienes debemos Proteger y preservar Es a los vecinos que viven en la Madrid Ellos son los importantes A ellos tiene que cuidar el Estado Y por eso pedimos que En principio durante 60 días Para que pueda Recuperarse el orden y la paz social El gobernador tome esta decisión Y sea desplazado temporalmente El actual delegado comunal La verdad que queríamos Compartir con todos los tucumanos Hemos recibido la notificación Del reconocimiento De Unión y Progreso Social Como partido de distrito Esto significa Un partido Que puede presentar Y participar en las elecciones Nacionales Para diputados y senadores Nacionales Esto le da Un salto de calidad A la personería Jurídica del partido Y con esto nos preparamos Para participar El próximo 13 de agosto En las pasos Nacionales Y de pasar Las pasos Por supuesto Para octubre Del 2017 Y aprovecho Y aprovecho Para también comentar De que en el día de ayer Dimos un paso Importante En el primer tramo De la construcción De lo que nosotros Veníamos sosteniendo De un frente electoral Junto a otras Organizaciones políticas Con el frente renovador auténtico Con el partido Pueblo unido Con el partido Del trabajo del pueblo Más partidos De rango provincial Partidos locales Que entre ocho organizaciones Estaríamos preparando Para los próximos días de mayo El lanzamiento formal Tucumán se transformó En la primera provincia En tener un programa integral De asistencia A quienes sufren el Alzheimer Aprobamos El programa provincial De lucha contra el Alzheimer Así que es un gran paso Para la salud De todos los tucumanos Es un programa Con una visión integral De la enfermedad Solo se la puede ver Coordinadamente Integralmente Como un sistema ¿Por qué? Porque nadie puede estar solo Con una enfermedad de Alzheimer Está involucrada la familia Todo el entorno Se involucra cuando alguien Es diagnosticado con Alzheimer Este programa Pone su acento En la investigación Básica y aplicada Pone su acento En la concientización Porque es fundamental Para la prevención Y detección precoz De la enfermedad También Está contemplado El tratamiento La atención Y especialmente La capacitación De los cuidadores Y el apoyo Y la orientación A las familias No se olvide Que el deterioro Cerebral El deterioro De la memoria Del juicio Del aprendizaje Tiene que ser elaborado Por la familia Cuando recibe El impacto Del diagnóstico De uno de sus integrantes Que tiene Alzheimer Se transforma La dinámica familiar La función En los roles De cada uno Y realmente Se entra en una situación De mucho miedo De angustia Y dramática Por lo tanto Hay que apoyar A la familia Y hay que apoyar A los cuidadores Por supuesto Que se pone acento En el avance Tecnológico Que deberíamos tener Y en los convenios Con otras regiones Con la nación Y también Convenios internacionales Porque desde ya Y como dice Facundo Manes El Alzheimer Es la epidemia Del siglo XXI Hay en la Argentina Más de 500 mil personas Que lo padecen Entonces son 500 mil familias El delegado comunal De San Javier Gonzalo Vildosa Confirmó que este domingo Se concretará El tradicional espectáculo De la misa criolla Al pie del Cristo bendicente Realmente Realizar Juntamente con el Ente Tucumán Turismo La misa criolla Que todos los años Regresamos en San Javier Y bueno Justamente Por las inclemencias Del tiempo Ese domingo de gloria Tuvimos que postergarla ¿Cierto? Entonces con el Ente Tucumán Turismo Pensamos que este domingo Se lo podría realizar Y bueno Hay pronósticos De buen tiempo Entonces Creo que va a ser Un hermoso momento Y un lugar lindo Para disfrutar De este concierto ¿No? Que actúa Frater Noris Y la orquesta Del Divino Niño ¿A qué hora va a empezar? ¿Cuáles son las características Propias del evento? Sí, bueno Este Como te digo Es tratar de Reprogramar Toda la actividad De la Semana Santa Entonces Comenzaría Alrededor de las 16 horas Y calculamos que debe durar Una hora y media Más o menos Entonces Pedimos que la gente Se llegue un poco antes Si el día está lindo Entonces puede disfrutar Del paisaje De las bondades De San Javier Y bueno Concurrir a este concierto Que realmente es espectacular En el marco En el marco de un escenario Natural ¿No? Sí, seguro Es en el cerro En el morro del Cristo Ahí se va a poner El escenario Y bueno Sí, ya es el sonido De primera Todo para que podamos Disfrutar De una buena jornada Para toda la familia Entrada gratuita Sí, exactamente Libre y gratuito Con la tradicional Celebración religiosa Se dio inicio A la Zafra 12.017 Por parte del grupo Los Balcanes Empieza sobre un muy buen contexto Tenemos un buen precio De azúcar ahora Tenemos la posibilidad Concreta De aumentar Al 15% El corte Además El tema De la cogenación O sea Yo creo que El contexto Si somos inteligentes Y manejamos bien las cosas El año 2017 Tiene que ser muy bueno ¿Las lluvias Afectaron de alguna manera La producción? Sí, por supuesto O sea No sabemos en qué medida Pero obviamente Que la han afectado Y no solamente Digamos La han afectado El campo Sino fundamentalmente Los caminos ¿Va a ser una buena zafra Desde el punto de vista De lo económico? Yo creo que excelente Yo creo que excelente Creo que hoy El precio está en 510 520 pesos No tiene por qué bajar Creo que Tenemos Digámoslo El stock Muy muy ajustado No tenemos Un exceso de stock Por eso no habría Ningún tipo de problema ¿Cuáles son los pendientes Para el sector O los temores Que puede haber Desde el sector industrial? El único pendiente Es el diálogo O sea Si la industria azúcar Era diáloga Si la industria azúcar Era habla Si la industria azúcar Se pone de acuerdo No hay ningún tipo De inconveniente El industrial también Se refirió a la posibilidad Que el gobierno nacional Incremente el porcentaje De producción De bioetanol Macri nos ha prometido El 15% ¿Para este año? O sea No nos ha prometido No, no, no Digamos Nos dio a entrever La posibilidad concreta De darnos el 15% Así que estamos esperando Ese 15% Con el inicio de la safra En el mes de mayo En la provincia El gremio de Fotia A contra el reloj Busca llegar A un acuerdo paritario Sí, la verdad Que hubo un encuentro Con el sector empresario Días pasados Y la verdad Que no hemos avanzado mucho Lo importante De todo esto Es de que Se hizo las presentaciones Ya en el ministerio De trabajo Para que convoquen A las partes Para comenzar Formalmente La discusión De las paritarias Que consideramos Que es algo Sumamente necesario Y que se tiene Que resolver urgente Para poder comenzar La safra Que casualmente En el día de hoy Ya comienza Hacen la misa De comienzo de safra Acá en el Ingenio de Florida Mañana se va a extender En el Ingenio Cruz Alta Y bueno Y seguramente Que en los próximos días Ya se va a generalizar todo Así que por eso Yo creo que El sector empresario Tiene que tomar conciencia De esto Para que podamos Tener una safra En paz este año ¿Porcentajes todavía Se ha definido algún monto? Bueno, sí Nosotros tenemos Una idea ¿Me entiendes? ¿Cuál va a ser? ¿Me entiendes? El porcentaje Que vamos a pedir Pero todavía no queremos Adelantarnos a nada Para ver De formalizar la mesa Y con esta formalizada La mesa Ahí vamos a Comenzar a A destapar Los números Que tenemos nosotros Y bueno Y consideramos que Debe haber un buen aumento Considerando las condiciones Que tiene el comienzo De esta safra también El tiempo está Contra el reloj Teniendo en cuenta Que ya inicia la safra ¿No? Para marcar definiciones Exactamente Por eso Digo yo Me entiendes Que esto Se tiene que resolver Lo más antes posible Para que así Podamos comenzar La safra Y los trabajadores También Sepan Me entiendes Cuál va a ser Su salario Para esta safra Que ya va a comenzar La senadora Silvia Pérez Criticó el hecho De que la provincia Haya rechazado La posibilidad De adherirse A un sistema De emergencia Que la nación Aplica En casos De inundaciones Yo creo que ayer Ha quedado demostrada La mentira Del gobierno De la provincia Cuando el legislador Canelada Y la legisladora Estofán de Terraf Han presentado En la legislatura De Tucumán La adhesión De la provincia Al Sinajir Que es el sistema Nacional De gestión Integral Del riesgo Esta es una ley Que ha surgido Desde el Senado De la Nación Y que hoy Ya es una realidad A través de la cual Hay un sistema Integral Comandado por Nación En donde está sentada En la misma mesa Provincia Municipio Y también Las organizaciones Sociales De la sociedad Para lograr Que de verdad Se hagan dos cosas La primera Es la prevención Del riesgo En las zonas Que así lo necesiten Pero la segunda También muy importante En este caso Para la provincia De que la intervención Cuando sea necesario Sea de una manera Ordenada Y prolija Y además Con los fondos Necesarios Puesto que el Sinajir Tiene dos fondos Para estas cuestiones Bueno La provincia No está adherida Al Sinajir Y no ha querido Hacerlo Entonces ¿De qué hablamos? Esto es indispensable Que de una vez por todas Se haga un trabajo Conjunto Se haga un trabajo Organizado Que es lo que En Tucumán Faltó Y por el otro lado Lo que desnuda La mentira Provincial Es que Se ha Aprobado En la legislatura La concreción De una comisión Para que Durante seis meses Elabore El plan Maestro Hídrico ¿Qué significa esto? Y está muy bien Que así lo hagan Pero ¿Qué significa? Que en 15 años Que llevan gobernando La provincia No han sido capaces De tener ni siquiera Un plan maestro Para ejecutar Entonces Con estas dos cosas Ha quedado claro Y desnudado Cuál es la verdadera situación Con la presencia Del gobernador Juan Manzur Junto al secretario General de la bancaria A nivel nacional Sergio Palazzo El secretario De administración Nacional Carlos Cisneros Y el secretario Local Eduardo Burlé Se llevó a cabo La presentación De la tarjeta Que promueve La entidad gremial Denominada Código B En la oportunidad El periodista Y economista Matías Tombolini Se refirió A la actualidad Económica del país Dicen que Hoy el gobierno Tiene muchas más Explicaciones que hechos Para mostrar Para poner Arriba de la mesa Cierto es que Hay batallas Que va ganando Como la batalla Contra la inflación A pesar de que Este trimestre No tuvimos Buenas noticias Vamos a encaminarnos Seguramente a un 2017 Con la mitad De la tasa de inflación Del año pasado Signos positivos De crecimiento Claro que sí Como venta De departamentos Venta de Automotores Venta de motos Y mientras tanto La contracara Se vende Menos carne Menos leche Como un país Que crece A dos velocidades Distintas Y que en ese sentido La síntesis Que el gobierno Presenta Diciendo Que la Argentina Está creciendo Es Bueno Una expresión De un promedio Que no Representa De algún modo Al conjunto De los argentinos Porque hay mucha gente Que queda En este sentido Alejada De ese pronóstico El relato Macrista ¿Por dónde pasa? El relato Macrista Pasa Por seguir Contándonos Que la recuperación Está llegando Y no llega Que la Argentina Está entrando En un sendero De llegada De inversiones Que todavía No se ven Y porque Prometieron una inflación El año pasado Que la Argentina No tuvo Un avance Del producto Que la Argentina No tuvo Un resultado De programas Como precios Transparentes Que la Argentina Tampoco tuvo Y tuvimos Sí Otras cosas Que se hicieron Muy bien Del mismo modo Que el gobierno Anterior Probablemente En la primera Parte No tanto En la última Todos los gobiernos Tienen Aciertos Y desaciertos El tema Es que en la Argentina Volvamos a discutir Ideas Y no personas Promovido Por el legislador Claudio Viña Se realizó La entrega De una ayuda Económica Al Club Tucumán De gimnasia Por un torneo Sudamericano De Bolli Sub-17 Que se desarrollará Este fin De semana Esta legislatura Una vez más Empujando E impulsando La actividad deportiva En nuestra provincia Que creemos Que es una De las herramientas Fundamentales Para luchar Contra las adicciones Y para tener A los chicos Realmente ocupados En algo noble En este caso En este caso Colaborando Con un torneo Sudamericano De Bolli Que organiza El Club Tucumán De gimnasia Que lleva el nombre De un directivo Histórico De la institución Que es Pichi Cositorti Y que bueno Todo el ambiente Del Bolli Lo conoce Y creo que es Casi una especie De fundador Del Bolli Tucumán Así que ha sido Un gusto Recibirlos En esta casa Colaborarles En este torneo Sudamericano Que se desarrolla Este fin de semana En la provincia Donde vienen Casi 50 equipos De distintos lugares De nuestro país Y de países limitos Sin lugar a dudas Este aporte Va a ser significativo Para la concreción Del mismo Si, si Nosotros Estamos siempre A disposición De los clubes En este caso El vicegobernador Nos ha instruido Los que integramos La comisión de deportes A que bueno En lo que se pueda Se colabore Para la realización De este tipo de eventos Que creemos Que el deporte amateur Necesita Son clubes Que se mantienen Con el esfuerzo Muchas veces De sus directivos Y los pocos socios Que tienen Y en este caso Va a recibir A más de 500 deportistas De distintos lugares Del país Y de otros países Para que bueno Tucumán sea Noticia por algo bueno Así que en buena hora Que podamos acompañar esto ¿Cómo le va? Buenas noches San Martín jugará Este domingo Desde las 17 Frente a Douglas Hay De Pergamino Una nueva fecha Del torneo De la B nacional Diego Caña Ensayará Dos cambios Con relación Al último partido El ingreso De Matías García En lugar de Goico Echea Y la vuelta De Leonardo Acosta En lugar de Leandro Graciano Un rival Este Duro Que siempre Que vienen a jugar Acá en Ciudadela Se agrandan mucho Así que bueno Vamos a trabajarlo Durante la semana Para poder hacer Un buen papel Sí, seguramente Diego va a tratar De verlo Lo que nos está faltando Para tratar De cerrar los partidos Que nos cuesta tanto Seguramente Lo va a trabajar Él Y bueno Con la mejor Predisposición Para Para Seguir Haciendo un buen Trabajo Arriba Y tratar de Convertir Que no Tanto no hacía falta Por ahí En la parte ofensiva Las cosas Se nos dieron El último partido Pudimos convertir Tres goles Pero por ahí Nos está costando Un poco más En el tema De la marca Creo que Diego Nos recalcó eso Así que seguramente Lo vamos a trabajar Durante la semana Sumar minutos A uno Le da confianza Así que Ojalá Sigamos por ese camino Uno va creciendo Con muchos golpes Se va haciendo Más fuerte Así que A estas responsabilidades Por ahí La toma con la cabeza Más fría Y bueno Eso permite Que por ahí Uno esté más tranquilo A la hora De asumir Estas responsabilidades Nueva edición De la carrera De Miguel Un clásico Ya dentro De lo que es Este atletismo Y el contexto Especial Que merece Si Esta es la primera Edición Que se hace En Llerabuena Luego de Diez ediciones Que se van haciendo Desde el 2005 Acá en nuestra provincia Tenemos tres ediciones En Bellavista Cuatro en la capital Otras dos Tres En Famayá Y bueno Ahora Era tiempo Que llega Yerabuena Que es un ícono Ya del atletismo Tucumano ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? Es en el denominado City Place En la avenida Perón Y Salas y Valdés A la altura del 2000 De la avenida Perón El día sábado 29 A partir de las 15 horas Tenemos 600 remeras Totalmente gratuitas Que es la característica De la carrera Miguel Hay una El protocolo De la carrera Miguel Desde la plaza de memoria Ubicada Al frente de la cancha De la ciudad de San José De Yerabuena Y ahí Largamos a las 15 horas Con la antorcha Pero la carrera en sí Larga a las 16.30 Desde la avenida Perón En esta ocasión De modo excepcional Pedimos un útil escolar Para la escuela Elvira Alcira Ergueta De la ciudad de La Madrid La escuela especial Que los chicos Perdieron todos ¿Qué distancia va a tener? Son 6 kilómetros Y 3 kilómetros 6 la competitiva Y 3 la participativa Bueno, esta carrera Recuerda a Miguel Sánchez Un atleta desaparecido En la época de la dictadura ¿No? Así es Miguel Sánchez Un atleta tucumano Se radicó en Buenos Aires Jugaba al fútbol En el gimnasio de la plata Luego Por razones laborales Se dedicó al atletismo Alrededor de los 20 años Y bueno En el año 78 Fue secuestrado Y bueno No apareció más Miguel además De buen atleta Corrió 3 veces La carrera De San Silvestre En Brasil Era poeta Sí, tal cual Contra Lions Más allá De lo que fue el resultado Al final Creo que nos fuimos Con una buena sensación Porque lo que estamos buscando Es el rendimiento Y el rendimiento mejorado Respecto a los otros dos partidos Así que creo que el foco Va a estar justamente en eso ¿No? En volver a mejorar El rendimiento contra el rendimiento contra Sharks Y que el resultado sea de solo Y mira Yo creo que la obtención Va a ser un punto fundamental Sobre todo por el juego Que tienen en general Los equipos subafricanos Son equipos muy frontales Muy físicos Creo que el scrum Va a ser un arma muy importante Para los dos equipos Lo mismo que el Lions El último partido con Sharks Yo creo que tuvimos un buen scrum Que lo supimos manejar Así que nada Vamos a trabajar duro Para que este fin de semana El scrum sea de la misma manera O mejor Va a ser un partido difícil Y nada Yo estoy convencido De que hay que prepararlo Como todos los partidos Todos los partidos se preparan igual De la misma manera Con la misma seriedad Así que nada Solo resta Trabajar bien durante la semana Tener unos buenos entrenamientos Hasta el viernes Y jugar Vamos llevando adelante Casi ocho Espectáculos futbolísticos Con la presencia De Tribuna Segura De la Nación Que en forma conjunta Con la provincia Estamos trabajando En este operativo Que es un operativo De seguridad A fin de evitar Que la gente Que tenga algún pedido De captura O que tenga O pese el derecho De admisión Sobre esas personas No ingresan Al estadio de fútbol Esto se viene aplicando En este tipo de partidos Y en el Nacional A Vamos a extenderlo Al Nacional B Queremos concurrir También a los partidos De San Martín Y en algún momento También iremos Hasta la liga Si es necesario Porque nosotros Consideramos que Este operativo Y este sistema Es muy eficaz Muy bueno Y hasta el momento Está dando Magníficos resultados Así que Nuestra misión Obviamente Es hacer cumplir La ley Y en ese sentido También es importante Hacer saber Que la gente Que tiene causas penales Que no puede concurrir Que tiene un derecho De admisión Que pesa sobre ellos Y que realmente Complica y dificulta Estos espectáculos No va a poder entrar Vamos a transferir Todo lo que es La tecnología Y la capacitación A la gente nuestra En Tucumán Y por supuesto En algún momento Como le digo Queremos hablar Con los demás clubes Para poder integrarlo También en la liga En los partidos Que sean de mayor Transcendencia Música Gracias por ver el video.